No se quiten Y ahí se van a posicionar Ahí se van a quedar 35 Ya los vio Ya están agarrando posiciones El laboral que no es con nosotros Aguas mi jefe, aguas Mira güey, allá ya se están dando Qué bien Qué rollo Quieren hacer fiesta No, 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 no No, no, no No, 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 no